Música Soy sonero, soy sonero, soy sonero Cuando me inspiro a cantar, en una linda mañana Es cuando siento sonar, al cuadro por mi me encanta El ritmo llama, me la abrazo, me quiero cantar Soy sonero, soy sonero, soy sonero Soy sonero, soy sonero, soy sonero Las brisas junto al palmar, mirando en cambio a veras Allí me siento a soñar, en tu empiezo a pensar El ritmo llama, me la abrazo, me quiero cantar Soy sonero, soy sonero, soy sonero Oiga yo también Soy sonero, soy sonero, soy sonero Hoy que me encuentro feliz He venido a disfrutar Entre amistades cosas Y al público derecha El ritmo llama, palabras son, me quiero cantar Soy sonero, soy sonero Ay te digo que yo soy sonero Soy sonero, soy sonero Y que vengo de monte adentro Soy sonero, soy sonero Sonero, 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 sonero Soy sonero, soy sonero Con marchete y con sombrero Soy sonero, soy sonero Agitando A ver María, que sabor Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Mi son si tiene sabor Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Arrumpa, vaca y caña, vela Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más A la brisa del palma Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Régate con mi sabor Soy sonero, soy sonero Ay que rico viene el sonero Soy sonero, soy sonero Ay que llena de monte a la actitud Soy sonero, soy sonero Sonero es, sonero es mamá Soy sonero, soy sonero El sonero para el gozo Soy sonero, soy sonero Soy sonero, soy sonero Ya se despide el sonero Soy sonero, soy sonero Te regreso pa' mi pueblo Soy sonero, soy sonero Sonero, 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 sonero Soy sonero, soy sonero Sonero, sonero, sonero Sonero, sonero, sonero